Está bueno este juego, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿La pista de canicas? ¿Pista de canicas? ¿O de bolitas? Sí, pero son canicas. Son canicas. Tengo también una pista de canicas. Qué lindo regalo que te hicieron, ¿eh, los abuelos? Está re bueno. Aparte van re veloces las bolitas esas, ¿viste? Qué bueno.